Ya llevamos dos semanas con paro, la primera fue de 72 horas y la segunda de 48. Y ahora, este jueves, vamos a un paro en una condición especial, vamos para que el Senado debata, apruebe la ley de financiamiento universitario, que ya obtuvo media sanción en diputados, y finalmente el Poder Ejecutivo la promulgue y la ejecute. Entonces, por eso vamos este jueves 5, que es un día de ejección del Senado Nacional, a un paro y movilización en Buenos Aires frente al Congreso, en apoyo a esta ley, que es muy importante, la consideramos muy importante, porque no solo abarca nuestra demanda salarial, sino también el presupuesto para la universidad, para funcionamientos, y además atiende al sector estudiantil, fundamentalmente en la parte de becas. Es un proyecto de ley integral que beneficia al sistema universitario nacional. Claro. No sé si te habrás enterado, pero mi ley, como con la cuestión jubilatoria, tiene pensado vetar lo del financiamiento universitario. Otro motivo más para ir, ¿no? Sí, sí. Digo, ya lo hizo con la ley de movilidad jubilatoria, en realidad este ajuste que iban a recibir los jubilados. No solo la vetó, sino que anteriormente reprimió el miércoles pasado a la plaza. Repudiamos como gremio inocente, como federación docente de las universidades, ese veto. Y claramente esperamos una actitud similar del Poder Ejecutivo con respecto a que sancionada la ley, el presidente la vete. Pero bueno, el presidente tiene en su memoria, el Poder Ejecutivo tiene en su memoria el 23 de abril pasado, ¿no? La gran marcha federal nacional universitaria, ¿no? La que llenó las plazas de todas las grandes ciudades de nuestro país. Fue una marcha multitudinaria. Yo creo que si el presidente veta la ley de financiamiento universitario, dispara la posibilidad, no solamente de reeditar esa marcha, sino también de ir a un paro de actividades, de proporciones, por lo menos hasta ahora, no llevadas a cabo, ¿no? Estoy hablando de un paro de más de 72 horas. Vos sabés que cuando comentábamos al principio esto, nos preguntamos ¿cuándo va a ser el momento en que se puede plantear la posibilidad de una nueva marcha universitaria? Bueno, ya casi le pusiste fecha, Sergio. Sí, esto se dirime en este mes de septiembre. O sea, ya sea porque si hay dilación en senadores en no tratar el proyecto de ley, o si el Senado aprueba y se convierte en ley, el Poder Ejecutivo veta esa resolución, esa ley, ¿no? Entonces, se va a dar todo en el mes de septiembre. Esperemos que no, esperemos que tome razón el Ejecutivo y no genere una inequidad más destinada a la clase trabajadora, a los pasivos, a los estudiantes, al sistema educativo, o a la educación pública en general. El paro nacional, bueno, ya contabas, ¿y la semana que viene vendría otro, Sergio? ¿Deciden otra medida? Estamos minuto a minuto. Vamos a ver qué pasa el jueves. Seguramente, si no hay tratamiento en el Senado, seguramente la semana que viene iremos a otra medida de fuerza. Pero por ahora no está determinada. Estamos muy atentos a lo que suceda en la Cámara Baja y, bueno, fundamentalmente a que el Poder Ejecutivo no vete esa ley una vez sancionada.